Para incentivar a las encargadas de los programas que corrinan el sistema DIF municipal de Tenabo, Liliana Barahona de López, presidenta de este organismo, convocó a una reunión de carácter informativo para elaborar y evaluar las propuestas de trabajo que se llevarán a cabo en esta administración. Barahona de López exhortó a las coordinadoras a seguir dando el mejor esfuerzo para que esta administración camine con rumbo firme para el beneficio de todas las familias tenaveñas. Gracias.